Del Pleno del Parlamento me gustaría destacar dos asuntos. Uno, estoy muy feliz y orgullosa de haber defendido una proposición o de ley para que se amplíe el horario de educación física en secundaria, en bachillerato y en formación profesional. El objetivo es que los chicos aprendan los conceptos de salud y no hay nada mejor en el currículum que la materia de educación física para ello. Y en segundo lugar, quiero destacar la ley de crédito extraordinario aprobada en esta Cámara. Tenemos que remontarnos a los presupuestos generales del Estado que han sido aprobados por Ciudadanos, Nueva Canaria, Colegio Canaria, entre otros grupos políticos y donde se destinan unos 80 a 800 millones de euros para políticas y para inversiones en Canarias. Entre eso podemos destacar los 15 millones que hay para el posey adicional para nuestros ganaderos o destacar los 3 millones para la desalación del agua o los 2 millones para apostar por el transporte de carreteras. Y sin ninguna duda, el haber conseguido desvincular el REF de la financiación autonómica, lo que nos va a posibilitar unos 220 millones este año, 340 para 2008 y 550 para el 2019. Y aquí, en Canarias, la ley de crédito extraordinario con 340 millones, donde 115 van a estar destinados para sanidad, para mejorar las listas de espera, nuestros servicios sanitarios, educación, servicios sociosanitarios. Esto es el dinero que hay. Ahora solo falta que ayuntamientos, cabildos y el propio gobierno de Canarias lo gestionen bien. Tenemos dinero. Lo que siempre digo, mejor gestión.